Estamos en Minutos por la Transparencia y se encuentra con nosotros el director de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Archivos del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Sergio Bermond, con quien estaremos platicando del Plan DAI. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias por el espacio que nos permite dirigirnos a tu audiencia y platicar de lo que estamos haciendo en el Instituto para garantizar y proteger los dos derechos humanos, la transparencia, acceso a la información y, por supuesto, la protección de datos personales. Gracias. Platícanos, este Plan Local de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública, ¿de qué trata? Tú sabes que un derecho humano por sí solo no es efectivo. Necesitamos que se conozca, que se entienda el valor y la utilidad en nuestra vida diaria y, además, que se conozcan los medios para hacerlos valer. Dentro del Instituto hemos emprendido muchos esfuerzos para difundir este derecho humano, pero no solamente difundirlo, sino que, además, las personas sepan para qué le es útil. Hemos salido a municipios, hemos capacitado a estudiantes de primaria, secundaria, bachiller, universidades, salimos con la población a platicarles de este derecho. Y dentro de esta estrategia y de las líneas de acción que estamos implementando desde el INAIP-Yucatán, está el Plan de Acción Local DAI. ¿Qué es el Plan DAI? Es una política nacional que sale del Sistema Nacional de Transparencia y que estamos implementando en el INAIP-Yucatán y que estamos implementando aquí en el Estado. Y tiene un objetivo particular, difundir y enseñar el derecho de acceso a la información, pero no solamente enseñarlo de que tú lo conozcas, sino lo hacemos a partir de una perspectiva de aprovechamiento. ¿Cómo utilizar este derecho de acceso a la información puede mejorar tu vida y puede mejorar en las condiciones que vives en tu entorno? Eso es lo importante de este Plan de Socialización DAI. Sergio, es una estrategia del INAIP-Yucatán. ¿Se aplica también en otros estados? Es una estrategia del Sistema Nacional donde están todos los órganos garantes y lo estamos implementando aquí en el INAIP-Yucatán, en el Estado de Yucatán. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos formando personas facilitadoras. ¿Quiénes participan como personas facilitadoras? Tenemos estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, tenemos integrantes de una asociación de Sanacat, del municipio de Sanacat, y a estas personas les enseñamos a utilizar el derecho de acceso a la información y a su vez estas personas van a ser encargadas de difundir y enseñar este derecho a sus vecinos, amigos, familiares. Y a partir de aquí, ¿cómo vamos ampliando la difusión del derecho humano de acceso a la información? Pero estas personas facilitadoras además tienen una segunda función. Ellos al socializarlo y a enseñar a utilizar este derecho, tienen que identificar problemas públicos con las personas a las que lo están difundiendo. Y a partir de aquí, identificar problemas públicos que les afectan a estas personas. Una vez que identifican los problemas públicos, tienen un reto. Traducir estos problemas públicos en necesidades de información, tienen que traducir esto en necesidades de información y a partir de aquí, tienen que realizar solicitudes de información para resolver estos problemas públicos. Entonces, ya estamos en cómo vamos a aprovechar la información pública para atender problemas específicos. Oiga, director, ¿qué se ha logrado? ¿Qué se ha logrado? Al momento de salir a difundir este derecho, hemos tenido impacto en municipios y en comunidades, a lo mejor que no habíamos llegado, que no se habían enterado de este derecho, y estamos haciendo que lo utilicen para resolver problemas públicos. Pueden ser tan cotidianos como el bache en las calles. Entonces, las personas facilitadoras identifican el problema, identifican a qué sujeto obligado le van a requerir información y a partir de aquí, lanzan la primera solicitud. La primera solicitud sería en cuál es el presupuesto asignado, qué es lo que yo necesito para que se repare la calle que me afecta y que tiene estos baches. Y a partir de aquí, la autoridad ya identifica que hay un problema específico y a partir de aquí puede ya atender este problema común. Puede ser tan sencillo como eso o tan específico como otro tipo de problemas que van haciendo de estas socializaciones. Y es que qué mejor que sea la propia ciudadanía la que vive los problemas, las que los enfrentan, los problemas, y la que muchas veces da la solución para ciertos problemas, que sean ellos quienes digan, esto está sucediendo, creo que podemos hacer esto, o escuchar a los expertos también en este intercambio de ideas. Sí, justamente esto. La población tiene que identificar el problema, la persona facilitadora tiene que identificar cuál es la necesidad de información y a partir de aquí realizar solicitudes para atender este problema específico. Puede ser tan, como te comenté, puede quedar en que una autoridad identifique el problema y lo resuelva, o bien tenemos que ejecutar una acción más que sería el derecho de petición, que es ya pedirle a la autoridad que resuelva ese problema público que es visible y que afecta a un número de personas. Director, estos facilitadores, ¿cómo se registran o cómo pueden participar? ¿Ya están seleccionados? En esta primera instancia estamos trabajando con estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas y de esta asociación de Sanacat. Ellos van a ser los primeros que van a tener que difundir y enseñar con la perspectiva de aprovechamiento del derecho de acceso a la información y a partir de la utilidad de este derecho ya vamos a tener más replicadores. Eso es la importancia de este proyecto, de que cuando resolvemos un problema público a partir de información, vemos que es útil y que es efectivo, ya vamos a tener más aliados en la difusión y justamente por eso agradecemos mucho el espacio y que nos inviten a difundir estos derechos, porque ustedes también son aliados en la difusión y facilitación de este derecho humano. Bueno, Sergio, pues nosotros siempre encantados de poder recibirles con esta información importante para todo nuestro auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco, Fátima. Muchas gracias a CIPSE Noticias por el espacio. Buen día, muchas gracias. Nosotros tenemos más información del otro lado del estudio con Iria. ¡Gracias!